21 Mundiales, 42 partidos Y hoy nos vamos al partido 37, jugado el 27 de junio de 2010 Perdonad esta voz, pero tengo un gripazo enorme Pero el compromiso es lo que hay Y la palabra para mí es importante Y me iría mucho mejor si no fuera tanto Este partido se jugó en Blufontaine entre Alemania e Inglaterra Entonces, tras quedar terceros en su Mundial, la selección alemana había crecido Y había quedado finalista en la Euro del 2008 Y con Joachim Lowe en el banquillo Habían hecho una gran fase de clasificación Con 8 victorias y tan solo 2 empates La lesión de Balak poco antes del Mundial Hizo que se trastocaran los planes Ya que el 13 alemán era el emblema de una selección muy joven En la que destacaban nombres como Neuer, Lamb, Kedira, Swaistaiga, Ozil, Kroos, Thomas Müller o Klose Debutó Alemania goleando a Australia Pero perdió una ante Serbia en el segundo partido Y tenían que ganar en el último partido Y así lo hicieron a Ghana En el primer encuentro en el que dos hermanos jugaron Un partido de Mundial con dos selecciones distintas Se metían como primeros a octavos Pero el rival sería durísimo La Inglaterra de Capello Los ingleses habían hecho el ridículo Quedando fuera de la Eurocopa el 2008 Tras perder en Wembley ante Croacia Y se la jugaron toda a Capello Solo el italiano parecía asegurarles hacer un buen papel Y traer por fin la Copa La fase de clasificación fue muy buena Ganando nueve partidos Y perdiendo solo ante Ucrania El italiano contaba con grandes jugadores Como John Terry, Carragher, Ashley Cole Lampard, Gerrard, Milner o Rooney Pero el camino en la fase de grupos se complicó Tras no poder pasar del empate Ante Estados Unidos y Argelia Y ganar por un pírrico 1-0 a Eslovenia Pasaban como segundos Y su castigo se llamaba Alemania Lo que sería considerado Como la tercera guerra mundial Los ingleses Vistieron de rojo Persiguiendo la suerte del 66 Y el campo Estaba hasta los topes Viendo el partido de octavos Más interesante Los germanos empezaron fuerte Con Ozil probando a David James Los ingleses no se sentían cómodos Sobre el campo Y en el minuto 20 Close aprovechó la indecisión de Ubson Y batió por bajo a James 1-0 para Alemania Close pudo marcar el segundo Pero James en esta ocasión Estuvo acertado En el 32 Tras otro desajuste defensivo inglés Llegaba el segundo Obra de Podolski Tras un gran pase de Müller Pudo recortar Lampard Pero Noyer estuvo muy acertado Y en el 37 Ubson marcaba el 2-1 Que hacía Que el error anterior Se quedara un poco subsanado Y además daba esperanzas A los de Capello Poco después La historia se cobró la revancha Tras chutar Lampard Desde fuera del área Dar en el larguero Y botar Un metro dentro Pero el árbitro uruguayo La Rionda No vio como la pelota entraba Y no concedió el gol Y se cobraron los alemanes La revancha del 66 En la segunda parte Lampard chutó una falta lejana Al larguero Y cuando más parecía Apretar la selección inglesa Buscando el empate Desesperadamente Con disparos lejanos Llegó el mazazo final Con un gol a la contra Marcado por Thomas Müller Con la inestimable Colaboración de Calamity James A partir de ahí Inglaterra se acabó Y en otra contra En el 70 Müller marcaba el 4-1 A pase de Ozil Lo que más distingue a Capelo Era su juego defensivo Y en Sudáfrica Había naufragado Los alemanes Demostraban que habían vuelto Y los ingleses Tenían que seguir buscando Si quieres saber más Sobre historia de los mundiales Sígueme